Con motivo de la puesta en marcha de la segunda fase de la operación salida, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos acaba de hacer públicos los datos que demuestran que el incremento del precio de los carburantes en España obedece principalmente al aumento de los impuestos. La Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos explica que si bien el coste de la materia prima se ha abaratado un 5% respecto a 2012, el aumento del IVA hasta el 21% y el aumento de los impuestos autonómicos en distintas comunidades autónomas provoca que cerca del 50% del coste de venta de la gasolina se destina al pago de impuestos. Bueno, lo que llevamos acumulado de año, con los últimos datos publicados a mediados de julio, la gasolina ha subido aproximadamente 2 céntimos de euro por litro y el gasóleo no llega a un céntimo de euro por litro. La subida se debe principalmente, el factor que más ha subido han sido los impuestos, que han subido un 7%, o lo que es lo mismo, 4 céntimos de euro por litro. Los operadores de productos petrolíferos sostienen que de cada 50 euros que gasta el conductor en carburante solo uno retorna al mayorista aproximadamente, mientras que la mayor parte se la llevan los impuestos, con 23 euros. A ellos hay que sumar los 22 euros que ronda el coste de la materia prima y los 4 euros que corresponderían al coste de distribución y comercialización. No al 100% del detalle, pero sí sé que una parte importante va para los impuestos, poca va para el servicio y luego el resto para el carburante. Pero la parte importante de los impuestos es lo así. Imagino que el Estado se lleva gran parte en impuestos, pero no sabemos realmente qué porcentaje. Para ahorrar en el consumo de combustible de cara a la operación salida, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos recomienda tener en cuenta medidas tan sencillas como revisar la presión de los neumáticos, cerrar las ventanillas al conducir o utilizar marchas largas, cambiando de marcha lo antes posible. Uno de los más sencillos de aplicar es controlar periódicamente la presión de los neumáticos. Con eso se pueden conseguir ahorros de hasta el 4%. Otros consejos serían cerrar las ventanas de los vehículos cuando éste está en marcha, no llevar peso innecesario, también no hacer una conducción agresiva y no apurar las marchas. Y por último señalaríamos el repostar productos de altas prestaciones que todos los operadores tienen, con los cuales se pueden conseguir ahorros de hasta el 10% en el consumo. Procuro ver las gasolineras que están más económicas normalmente. Pues conducir sin pegar acelerones y aprovechar un poco las prestaciones del coche, yo me voy fijando en lo que me marca el ordenador del coche. Bueno, pues no lleva el coche muy revolucionado, siempre la última marcha de carretera y tampoco se puede hacer mucho más. Además de seguir estas recomendaciones en próximos viajes, la asociación también recomienda tener en cuenta la multitud de ofertas y descuentos que ofrecen los distintos operadores de carburante a la hora de repostar.